No quiero tener a mi lado alguien para toda la vida Porque sé que acabará mal y que toda la culpa será mía Y no quiero tener a mi lado alguien que de verdad confía Porque sé que acabará mal y que toda la culpa será mía Estamos crazy, estamos lazy, me la suda tu lady Estamos pendientes de todo lo demás Ahora miro pa' arriba, ahora me habla tu piba Solo muerto y en vida, te odio y te quiero todo por igual Mírame, béchame, quédeme, júllame, déjame, pírate Te juro que no lo quiero, ahora solo pienso en dinero Quiero viajar a tu ciudad y que tú me hagas el tour entero No te hablo, no quiero tener contacto contigo Formas parte del pasado, jodiste momentos amigos Entras sin llamar queriendo que vaya contigo Pero te cierro la puerta y me prendo la huido Ahora ya sabes que no paro, que no entreno, que me sale solo porque esta es la mierda que me gusta Quiero que me mientas, que no me hagas caso, nunca hay que termine por cansarme y esta mierda que me asusta Háblame, quedemos solo una noche Háblame, pero para tirarme a reproche No quiero tener a mi lado alguien para toda la vida Porque sé que acabará mal y que toda la culpa será mía Y no quiero tener a mi lado alguien que de verdad confía Porque sé que acabará mal y que toda la culpa será mía Estamos crazy, estamos lazy Me la suda tu lady Estamos pendientes de todo lo demás Ahora miro pa' arriba Ahora me habla tu piba Solo muerto y en vida Te odio y te quiero todo por igual Mírame, bésame, quédeme Fúllame, déjame, pírate Te juro que no lo quiero Ahora solo pienso en dinero Quiero viajar a tu ciudad Y que lo hagamos el día entero Ahora me mira y luego se va Me deja tonto y no puedo hablar Ahora me baila, me echa pa' atrás No quiero que nos vean sus amigas Soy un rayado, no digas más Suda tu vida, tu Instagram Pero sus ojos no, no nos paran de mirar No paran de mirar Te juro que yo nunca voy de duro Te juro que lo intento dejar claro Si me quedo algún momento con tu culo Sé que me va a salir muy caro Pero a qué coño hemos venido Si no es para llenar estadios Si no es para besar tus labios Si no es para llenar bolsillos Quiero dejar claro que si nos juntamos La cosa va a acabar mal Quiero dejar claro que si nos juntamos A mí me va a dar igual A mí me va a dar igual A mí me va a dar igual Quiero dejar claro que si nos juntamos La cosa va a acabar mal A mí me va a dar igual